hola muy buenas mis amigos bienvenidos a este vídeo en el canal de studio techs y servimax android en este vídeo les voy a enseñar como ustedes van a poder eliminar lo que vendré siendo la publicidad de facebook quédate aquí en este vídeo que yo te lo enseño en un senghemen vamos allá bienvenido a este canal si estás aquí viendo este vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita darle en todo para si te informaba todo lo que sea en este vídeo vamos con el vídeo bueno lo que vamos a hacer si tú utilizas esta aplicación de facebook ya que esto de aquí es más bien viene siendo una solución o una alternativa se podría hacer que es prácticamente legal que no contiene nada de ese tipo de cosas que te pueden dañar el móvil es que si tú utilizas esta aplicación la de facebook normal que es la que tú encuentras en la play store que es la de facebook normal prácticamente esta aplicación lo que vas a hacer es borrarla porque porque esta aplicación de aquí es la que te contiene toda la publicidad y te manda toda la publicidad en los vídeos como solucionamos eso pues eliminando esta aplicación yo la voy a desplazar por acá porque por ahora no lo voy a eliminar pero ustedes la eliminan se descargan esta aplicación que es la de facebook like yo se la dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar vamos a abrirla al momento de que nosotros ingresamos a la sección de facebook watch ya podemos ver tranquilamente todos nuestros vídeos sin que nos aparezca algún anuncio ok desde aquí desde la aplicación de facebook like pueden ver cualquier vídeo y hacer prácticamente todo lo que hacen desde la aplicación de facebook normal sin que les aparezca algún anuncio ok como pueden ver si yo bajando no aparece ningún anuncio no aparece ningún anuncio y así consecutivamente no va a encontrar ningún anuncio en esta aplicación de facebook like es lo único que tienen que hacer y es lo que yo les recomiendo si ustedes quieren dejar de ver esas molestosas notificaciones o publicidades que aparecen entre medio de cada vídeo que ustedes ven en facebook watch o en cualquier vídeo en general en facebook es mi recomendación y es la solución más correcta que yo he encontrado para este tipo de problemas que yo sé que a mucho le puede molestar o volar la cabeza ya que existen otros otros métodos pero yo no se los recomiendo porque le podría dañar su celular les podría llenar de virus su celular le podría enroje le podrían incluso hasta sustraer información personal suya por eso lo mejor es que ustedes siempre trabajen con aplicaciones que son autorizadas por medio de las aplicaciones oficiales como lo ven diciendo la google play así que sin más que decirte te recomiendo que te descargues la presión de facebook like inicies desde ahí esta aplicación está directamente en la play store tú la buscas y la descargas de ahí o de todas maneras yo te dejaré el link abajo en la descripción de este vídeo así que eso sería todo no te olvides de apoyar este vídeo con un gran like y suscribirte ya que si me verías un montón chao y